Esto, esto Te rompe el hocico, el de la A mijo De nuevo en el micro, una vez más te rimo Encimo palabras con demasiado ritmo No me definen estereotipos, sigo Hace calor en el mismo sitio, estilos Reunidos en el parque haciendo rap con mis amigos Mi ejercicio es tu vicio, no hay final si no hay inicio Ey, Danny Brasco, que no suene limpio Déjame lucirlo, el party siempre rompe Yo hago que explote Mis compas en la noche con los ojos grandes Como te colote nos da hambre Porque largos y profundos son los toques Andamos pedos, el humo entre mis dedos La misma ropa que me puse ayer, ¿cuál es el pedo? Aquí decimos luego, luego, arre Es el juguete de las pilas recargables Que tu banqueta barre Con música de calle, de parque, de casa De fiesta, de baile Tú nunca me lo pides Cada vez que rimas de mi boca salen Ya se la saben Toda la gente con las manos en el aire Rimas, flow, mi corpumo Hacke, mate, otra victoria Yo sumo You Canempsis uno por uno Veloz de dos en dos Adiós Ahí estuvo Rimas, flow, mi corpumo Hacke, mate, otra victoria Yo sumo You Canempsis uno por uno Veloz de dos en dos Adiós Ahí estuvo El caso es que todavía no me canso de explicarlo con detalle Mi corazón palpita cada vez que el sample entra y sale Y se va pa' la calle Rapeos fenomenales Sangrando instrumentales Golpeando baterías con mis artes marciales Abriendo la boca son asaltos verbales No tengo rivales Yo solo tengo flow Pow, wow, wow, yipi, 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 yo Me gusta sonar gordo Caliente como horno Caliente como el porno No la traigo de adorno Guacke, mate, sis Corren, piden socorro Uya, guala, morros No me conocen Pero saben que puedo con todo Simpson a huevo, me apoto Nunca vengo solo Siempre con mis locos Te enojas, ni modo Win, win Controlando, vamos Codo a codo Rolando mi hip hop Rápido pasan los años Ha sido muy difícil escalar estos peldaños No pienso detenerme Disfruto del camino Ya me voy, ya me despido Como dicen los corridos Rimas, flow, licor, humo Hake, mate, otra victoria Yo sumo Q Can MCs uno por uno Veloz de dos en dos Adiós Ahí estuvo Rimas, flow, licor, humo Hake, mate, otra victoria Yo sumo Q Can MCs uno por uno Veloz de dos en dos Adiós Ahí estuvo Rimas, flow, licor, humo Hake, mate, otra victoria Yo sumo Q Can MCs uno por uno Veloz de dos en dos Adiós Ay, estuvo